¿Cuál es la oportunidad de volver a España con unas fuerzas muy libertas? Si vienes con un buen nivel de inglés ya aprovechas y las oportunidades que no puedes tener aquí en el tema del fútbol o que acabas o los que empiezan ahora es una buena oportunidad seguir jugando allí en las líneas universitarias y ya en un futuro posible llegar a la MLS. Me parece una idea muy interesante la verdad más que nada por compaginar el tema de estudios con fútbol ya que aquí en España es muy difícil porque tienes que ir a la universidad o usar el coche donde sea a entrenar, volver a casa y pierdes mucho tiempo. En cambio allí me parece que está muy bien organizado y compaginas todo de una forma muy dinámica y me parece una gran idea. Por supuesto a mí mi objetivo, me gustaría sacarme la carrera, estudiar pero mi objetivo sigue siendo el fútbol el primero que tengo y por qué no poder dar el salto allí al fútbol profesional. Sobre todo a nivel futbolístico y académico también porque como te he dicho antes conseguir una carrera en una universidad americana puede ser muy bueno para el futuro y crecer futbolísticamente allí ya que es igual otro tipo de fútbol que puedas vivir aquí entonces también te puede enriquecer como futbolista. Muy bien, había algunos que sí que los conocíamos pues de haber jugado con ellos o contra ellos y otros que no los conocíamos pero bueno al fin y al cabo en el fútbol haces amigos en todos lados entonces muy bien. La verdad es que es una experiencia bonita para nosotros porque aparte de juntarnos con gente americana con lo cual podemos aprender el idioma y tal es una bonita experiencia porque así podemos aprovechar también ver el nivel que tenemos con la gente de fuera y todo. La vida de Estados Unidos sobre todo es una cultura diferente, el idioma es importante porque al fin y al cabo es formación y es importante para la vida y eso probar cosas nuevas también.